Un par de centímetros más, un minuto real de felicidad Poder ver crecer a tus hijos como si fueran míos Explícame qué pasó con mi vida, que me siento tan miento ya No existe mayor verdad que mirarse a uno mismo Verlo otra vez aunque sea una vez y que no sea en un sueño Oh, cuando fumo sin ajo Que la palabra del pueblo sea más poderosa que la del medio Que el que se enoje lo haga sin cobrar Que se acaben los vivos, los idiotas, la muerte